Ocho que cantan, hay que ver quién más se quiere sumar. Un karaoke de HCH, pero solo con los colaboradores de HCH. Sí, preguntémosle a Meli cuál sería el premio. Y si no, pues el... ¿Primer lugar, segundo, tercer lugar o solo un lugar? No, y si no, pues los aplausos del público. O a través de votación en el Facebook, también se puede. Pero quiere ver usted quiénes cantan de HCH. Quiero escuchar quiénes cantan y que Meli nos informe cuál sería el premio. Escuchemos a Carolina. A Carolina canta. Carolina canta donde sea, papá. Y le vamos preguntando si se anota. Manilo Karaoke de HCH. Ahí viene Kike y Corea, los dos. Kike y Corea. Empujado, veo que los trae. Ahí viene Kike y Corea. Miren cómo los trae. Mucha, qué bárbaro. Los traen empujados. Compañeros, ay no. Chineado, los traen. ¿Quién los trae? Denny lo trae, ¿verdad? Todos los compañeros. Los traen empujados. Y Corea es un hombre grandote alto. Ay no. Pero acá también. Vaya cámaras, enfócalos compañeros. Tenemos talento para un karaoke de los colaboradores de HCH. ¿Y el premio? Podemos hacer un dúo nosotros. Viene César, viene César y viene Kike y Corea. Miren cómo trae. Enfoque mi ahí. Como qué bárbaro. Ey, pero. Vaya Corea, usted también. Ey, pero se me quedan los tres. Ey, venga César, César, venga César, venga Kike. Y los tres cantan. Cantan. ¿Quién más va a cantar? Venga César, César y Kike. Vengan los cuatro. Denny, usted va a cantar. Venga Corea, venga todos, vengan todos. Denny, venga Denny, Denny, Denny. Corea, Corea. Venga Corea, César, venga César. Corea se corrió. César, venga. No, no. Kike, venga. Estefany, estamos al aire, aquí la estamos viendo, venga, venga. Mira, está en vivo Estefany. Estefany canta muy bonito. Los valientes, valientes. Bueno, ya están dos más, miren. Vaya, venga aquí. Mire que Denny se fue y Corea. Denny y Corea se corrieron. Relájese, Kike, relájese. Tome un poquito de aire. Y Kike, mi meino, que va a cantar bien. Kike, cantar bien. Con el tercero, con el primer lugar. Tres lugares. Mucha atención. Revelamos los premios. Se van a premiar tres lugares. Mucha atención. Mucha atención. Tengo información por parte de la gerencia general de HCH. Me llega, doña Melisa. Doña Melisa de Maldonado nos informa. Se darán premios en los tres primeros lugares. Empezamos con el último. Los tres primeros lugares. Qué excelente. ¿Cuál es el premio al tercero? Mucha atención a este informe de último momento. El tercer lugar tendrá un premio de 1.500 lempías. ¡Eso! ¡Woo! No me han dicho si es en bonos o en efectivos, pero es 1.500. Mucha atención. El segundo lugar del karaoke de colaboradores de HCH Televisión Digital. No profesionales, ¿verdad? Profesionales. Se ganará, mucha atención, un premio de 3.000 lempías. ¡Eso! 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 Mucha atención y porque usted nos lo pidió. El primer lugar. El primer lugar. El ganador del primer lugar del karaoke de HCH Televisión Digital. Con los colaboradores de HCH Televisión Digital y no profesionales. se ganará. Mucha atención a este informe. Espérame, espérame. Espérame con ese premio, por favor. Vamos a darlo. Y aplausos todos. Y no van para mí, no van para el premio. No, dígalo juntos. Va. Lea el premio, espérame. Lea la lista, lea la lista de los que se lo pueden ganar. Bueno, vamos a poner todos los talentos, aficionados, profesionales y lo que sea. En el caso de que son talentos de HCH Televisión Digital, vamos a poner a Ninrod Rubí. Ah, bueno. A Ninrod Rubí. A Ninrod Rubí. Ya, pero no lo vamos a poner. Sí, pero vamos a poner. Porque el profesional le va a ganar a todos. Y también, y también, bueno, no sé, vamos a poner, pero hay tres lugares. Pero como es el público que va a elegirlo. Pero hay tres lugares. Pero en los que no van los profesionales. Bueno, Ninrod Rubí y nuestro compañero Nau. Otro talento de HCH Televisión Digital. Licenciada, va a dejar que entre Ninrod. Va, pues. Va a dejar que entre Ninrod. Es que no depende de mí. Bueno, y ahí es el primero y el segundo. Yo digo que no, pero le voy a decir algo. Si Ninrod va ganando contra uno de los que no es profesional, yo me sumo al que no es profesional y empiezo a darle duro en todas mis redes. Ariela, ¿y cómo va a ser? Lo van a ir posteando día a día. Yo digo que a través del Facebook de HCH, ahí va a ser la, ya cómo se llama, el posteo. Y a ver cuál es el que lleva mayor me gusta. Tú eres profesional y él es un artista. Ya está internacional. Ya se fue en Aún, ya se fue en Aún. Ya se fue. Bueno, no sé, pero creo que sí. Bueno. Me está escribiendo, por favor, no me dejes fuera. Entonces, que baje en Aún. Don Aún, venga, Don Aún. Aquí me dicen, ve mejor que uno. Tiene razón. Muy bien, Doña Melisa. Me dice, Doña Meli, que uno abra el karaoke y otro invitado. O sea, que no va a participar. Excelente. Bueno, ahí está. Muy bien. Para que no se desanime. Y ahora sí, seguimos con este informe de último momento. Mucha atención. El tradicional karaoke de HCH Televisión Digital llega hasta HCH Televisión Digital. Llega por primera vez. Llega por primera vez. Y todos los talentos juntos. Juntos. Y lo hacemos. Ahí vea, ya hacemos un dúo para ganar. Hay que ir. Hablamos. Y lo hacemos con todos los colaboradores. Ocho talentos. Ocho voces. Conferencia de HCH Televisión Digital ha dispuesto a dar un premio al primer lugar. Carolina Lanza. Cecia Mejía. Nirvana Velásquez. Carla Cubas. Estefany Rivera. César. Quique. Nimrod. Que es invitado al igual que Nahum. Muy bien. Pero ¿quién de ellos se puede llevar? ¿Cuánto? ¿Quién más canta? El primer lugar se llevará un premio de 5.000 en tiras. Eso es papá. Excelente, doña Meli.